Ya llegué el mes, ya me miró, me chequeó, me dice, ¿sabes qué? Tu corazón está bien. Levanté mis manos y dije, Dios mío, gracias, porque tú no fallas, tú eres fiel. Salí de ahí, hermano, llorando, levantando mis manos, adorando a ese Dios que es real, ese Dios que de veras existe, ese Dios que cuando tú clamas, Él te responde, ese Dios cuando tú lo buscas de madrugada, ahí está Él. Señor, te quiero decir, hermano, ahorita tú me miras sin Biblia, porque yo miro borroso, pero cuando yo miraba, a la una de la mañana, todos los días, yo me levantaba a orar, todos los días, quieres que Dios te use, tienes que pagar un precio, esto no es nomás porque te vengas y te pares aquí, bla, 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 no, tienes que haber unción en tu palabra. Para que puedas convencer al pueblo, si no hay unción, tú no conviertes a nadie, estés con la fuerza del Espíritu, no con la fuerza de tu Padre. Usted tiene que llenarse del poder de Dios, para que pueda cambiar una persona, si no, no lo va a cambiar, solamente el Espíritu Santo puede cambiar. No podemos cambiar a nadie con nuestra propia fuerza, solamente con el Espíritu Santo. Yo me levantaba, yo predicaba, hermano, y mi esposa cantaba. Te voy a dar algo para que si tú quieres que Dios te use, Dios te va a usar, pero tienes que pagar un precio. Eso no te va a venir por arte de magia, no, esto te va a venir. Que usted subía a los pies de Jesús y decirle, Señor, mire, hermano, yo me levantaba a la una para abrir mi oración. Y empezaba ese corito que dice, era la una de la mañana. Y cuando yo le decía, Señor, es la una de la mañana. No son las siete de la noche, no son las ocho de la noche, no son las nueve de la noche. Es la una de la mañana, Señor. Cuando yo le decía eso, yo sentía fuego que me entraba por mi cabeza, me bajaba hasta mis pies. Y como que decía Dios, sí, mi hijo, es la una de la mañana. ¿Por qué no te voy a llenar? ¿Por qué no te voy a tocar? ¿Por qué no te voy a llenar de estunción? Y ahí me levantaba a las dos, me iba, me acostaba, me levantaba a las cinco de la mañana, una hora. Repasaba lo que yo iba a predicar, una hora hasta las seis de la mañana. Y ahí me iba al trabajo. En el trabajo yo repasaba los textos que yo iba a predicar. Cuando yo me paraba allá arriba, yo no necesitaba ni abrir la Biblia. Porque yo todo el día estuve repitiendo lo que yo iba a hablar. Ok, donde voy, cuando tú te metes, sacarle textos, leyendo los mismos textos, los mismos textos, Dios te abre tu mente, Dios te abre tu corazón. Y empiezas tú a sacarle palabras a esos dos textos, a esos tres textos que tú lees. No necesitas hablar mucho. Habla de los mismos que empezaste para que acabes con los mismos que empezaste. ¿Para qué? Para que no confundas al pueblo. El pueblo dice, pues ¿de qué se trató el mensaje? No le entendí, habló de allá, le habló de acá. No, no te salgas de tu mensaje, hermano. No te salgas. Síguelo, síguelo, síguelo hasta que acabes. Para que el pueblo reciba. Déjame decirte, hermano. Ahora, dos meses, salí con dálises en mi cuerpo. Mira, hermano, hermano, el diablo siempre nos va a querer pasar por algo, por algo. Para que pensemos y digamos, Dios no me quiere oír. Dios no me quiere oír. Dios no me quiere sanar. No, Dios es calmado, calmado. Hace 15 días, cuando yo llegué ahí, hermano, el hombre, el enfermero se llama Lucas. Dije, Lucas, ya estoy aquí, pero no sé por qué. Porque hace tres años y medio, Dios ya me había sacado del dálises. Dios me había sacado del dálises. Yo, tres años y medio, yo no estuve en dálises. Y volví otra vez. Y le dije, Lucas, yo tengo un Dios de poder, le dije. Y Dios me vuelve a sacar de aquí. Me dice, le dije, incrédulo. Tú no crees, pero yo sí creo. Pues, hermano, estuve yendo dos semanas. Él mismo me decía, no tiene agua. No trae agua. Y yo le dije, ¿qué te dije, Lucas? Que mi Dios me va a sacar de aquí, Lucas. Acuérdate que te dije cuando yo vine aquí. Y le dije al doctor, doctor, yo vengo para que me saquen el agua, no para que me metan agua. Y me dice el doctor, está bien, te voy a hacer análisis de sangre. Me hizo análisis de sangre. Le dijo, ¿qué? Ya no venga los miércoles. Ya no más venga el lunes y viernes. Pero así empieza. Al rato me quita otro día y al último me va a decir, ya no vengas. Porque nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios, hermano, no puede resistir la enfermedad. Nuestro Dios, hermano, cuando Él habla, siembra la tierra. Cuando Él va a la orden, las enfermedades se van. ¿Qué enfermedad tienes tú, hermano, que Dios no lo pueda hacer? ¿Qué puede una enfermedad más que Dios, hermano? Ahí te demostró Dios, hermano, que ni el virus ese puede con Jesús, ni el diablo puede con Jesús, ni la muerte puede con Jesús. Bendito sea ese nombre. Bendito sea Dios, hermano. No pueden con el Rey de Reyes. Por eso Jesús dijo estas palabras. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando Jesús le dijo eso a la muerte, hermano, es porque la muerte, yo creo que, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me meto, mi mente, en la palabra, que un día, el día, la muerte le dijo al diablo, ese dice que va a resucitar, déjame decirte que a mí ni uno se me ha levantado, ninguno. Pero Jesús, el tercer día, pero Jesús, el tercer día, se levantó, porque se levantó, porque su Padre lo levantó. Amén, gloria a Dios. Y entonces Jesús se acordó de aquellas palabras y le dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No que a ti nadie se te levanta. Esto, hermano, es para ti. Cuando tú mueras, tú no vas a morir, vas a dormir y tú vas a ser levantado con tu Dios. Ese es el propósito de todo cristiano, estar aquí, hermano, porque hay un infierno y hay una gloria. Escogemos nosotros ahorita. Esfuérzate, hermano, a no llegar a ese infierno donde dice la Biblia que es puro el llorar, el rugir de dientes, el lamento y decir, ¿por qué estoy aquí? Dios te ha dado tiempo, mucho tiempo, para que te arrepientas y arregles tu vida, hermano. Dice la Biblia, el que es limpio, límpiese más todavía, el que es sucio, ensúciese más todavía. Te dejo, mi hermano, con esto. Sigamos buscando a Dios. Amén. Aleluya. Sigamos en búsqueda de Dios. Amén. ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver liberaciones? Busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y Él lo hace. Amén. Sigamos adelante, buscando al Todopoderoso. Amén. ¡Eleluya! Amén. Amén.